MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Nos enteramos de los más básicos y podemos analizar cuándo un número es múltiplo del otro. Por ejemplo, el número que tenemos acá es el número 5. Vamos a ver qué otros múltiplos tienen. Bueno, y vamos a ver que el primer múltiplo de cualquier número, de un número cualquiera, es el mismo. 5 por 1 es 5. Es decir que este múltiplo que está aquí en rojo contiene a este número, esta cantidad, está en rojo, contiene a este número una sola vez. Ahora tenemos otros múltiplos. Vamos a ver, por ejemplo, el múltiplo 10. Si dividimos 10 entre 5, el resultado es 2. Quiere decir que 10 contiene al 5 dos veces. Y así sucesivamente los otros números que están en la tabla de multiplicación. Pero nos podemos ir mucho más allá de la tabla de multiplicación hasta el 10, por supuesto. Por ejemplo, veamos la cantidad 3. 3 por 1 es 3. 3 es un múltiplo de 3, pero lo contiene solamente una vez. 3 por 2 es 6. 6 es un múltiplo de 3. Pero el 6 contiene al 3 dos veces. Es decir, un múltiplo es una cantidad que está asociada a un número. Y esta cantidad es obviamente más grande que el número, pero contiene a ese número una cantidad específica de veces. Pregunta natural y muy básica. ¿Cuántos múltiplos tiene un número natural? El conjunto de los múltiplos de un número natural es infinito. Por ejemplo, veamos la cantidad 3. 3 por 1 es 3. 3 por 2 es 6. 3 por 3 es 9, etc. Nunca vamos a definir un último múltiplo para un número natural cualquiera. ¿Cómo hacemos para saber si una cantidad es múltiplo de un número dado? Pues simple, tomamos la cantidad, tomamos el número, agarramos esa cantidad, la dividimos entre el número y si el resultado es un consciente exacto. Entonces, esa cantidad de la que estamos hablando es un múltiplo del número al cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el número 36. Por ejemplo, el número 36 será múltiplo de 4. Vamos a ver, tomamos el 36, lo dividimos entre 4 y nos da 9. 9 por 4 es 36, exacto, sí es múltiplo. 36 será múltiplo de 12, un número puede ser múltiplo de varios otros números diferentes. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos del mínimo común múltiplo de dos números? El mínimo común múltiplo de dos números es la cantidad más pequeña que es múltiplo de ambos. Quiere decir que dos números pueden tener una variedad de múltiplos comunes, por supuesto. Pero, por ejemplo, 3 y 2. Uno de los múltiplos de 3 es 12 y otro de los múltiplos de 2 es 12. 12 es múltiplo de 3 y es múltiplo de 2. También 36 es múltiplo de 3 y 36 es múltiplo de 2 y así sucesivamente. Pero de lo que se trata es ver cuál de todos esos múltiplos comunes que pueden tener dos números, cuál de ellos es el más pequeño. Veamos un ejemplo número 1. Tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de dos números. Los números que nos están dando son 8 y son 10. Bueno, elaboremos la tabla del 8, del 1 al 10, por ejemplo. 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, 8 por 4, y así. Y el 10 tomémoslo también y elaboremos su tabla. 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, y así sucesivamente. Entonces, ahora, cuando miremos las dos tablas de multiplicación de los dos números y comparemos, vamos a ver que hay una cantidad que tienen en común. Es decir, hay un múltiplo que es común y ese es el 40. 40 se puede dividir exactamente entre 8 y 40 se puede dividir exactamente entre 10. Y de todos los múltiplos que tienen ambos números, este es el más pequeño. Tenemos otro siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos los números 15 y 10. Igual elaboramos la tabla del 15, 15 por 1, 2 por 2, 3 por 4, hasta 10, dígamosle. También tenemos el 10 y elaboramos su tabla, 10 por 1, 2 por 3, 4, etc. Bien, ahora observemos ambas tablas y vamos a ver que 15 por 2 es 30. Es decir, 30 es un múltiplo de 15. Vamos a ver que 10 por 3 es 30. 30 es múltiplo de 10. Y vamos a ver pues que es un múltiplo común, que esta cantidad es múltiplo al mismo tiempo de 15 y al mismo tiempo de 10. Entonces, la solución por medio de tablas de multiplicación es una solución primaria, es una solución básica. Pero no siempre es lo conveniente de hacer debido a que tendríamos que tener una tabla de multiplicación completa para cada uno de los números del problema. Por ejemplo, todavía podemos hacer con las tablas de multiplicación del 1 al 10, extraer el mínimo común múltiplo de 3 números. Por ejemplo, 15, 12 y 20. Tenemos la tabla de multiplicación del 15, de 15 por 1 hasta el 10, luego 15 por 11, 15 por, hasta llegar al 20, por ejemplo. Igual la tabla del 12 y la tabla del 20. Bueno, y ahora vamos a ver efectivamente que de todos los múltiplos que tenemos para estos tres números, el más pequeño y el que es común a los tres números es el 60. 15 por 4 es 60, 12 por 5 es 60 y 20 por 3 nos da también 60. Bien, vamos a mostrar este mismo cálculo del mínimo común múltiplo para los números 15, 12 y 20 por medio del método de los árboles. Lo primero que hacemos es calcular el árbol de factores primos para cada uno de los números. Entonces vamos a observar que 15 tiene factores 3 y 5, 12 tiene factores 2 por 2 y 3 y 20 tiene factores 2 por 2 y 5. Y observemos y prestemos atención a estos factores. El factor 2 por 2 también es el factor 4. En consecuencia, prestemos atención a cómo vamos a calcular estos factores para obtener el mínimo común múltiplo. Bien, entonces los factores que vamos a tomar son el factor 3, el 5 y el factor 2 por 2 que en realidad es el factor 4. Las otras instancias o ocurrencias de estos factores no las tomamos en cuenta, solo tomamos los factores comunes y no comunes una sola vez. Y cuando estén, por ejemplo, en este caso como 2 por 2 se toma como la multiplicación, es decir, con la potencia menor que aparezcan. 2 por 2 es 2 al cuadrado. Y acá en el lado derecho aparece repetido, entonces solo se toma una sola vez. La solución va a ser entonces que vamos a formar el mínimo común múltiplo de estos tres números multiplicando el factor 3, el factor 2 por 2 que dijimos que es 4 y el factor 5. 3 por 4 es 12 por 5, 60. Este problema es desarrollable por medio de una tabla, vamos a ver que 15 tiene efectivamente tercera parte, la tercera parte de 15 es 5, 12 tiene tercera parte que es 4, 20 no tiene tercera parte así que seguimos copiándolo. Luego vamos a ver que 5 tiene quinta parte, aquí tenemos quinta parte, aquí tenemos quinta parte que es 1, 4 no tiene quinta parte, la seguimos copiando, 20 tiene quinta parte que es 4. Luego vamos a observar que 4 tiene mitad que es 2 y 4 tiene mitad que es 2 y ahora vamos a ver que 2 tiene mitad, vuelve a tener mitad que es 1 y el otro 2 vuelve a tener mitad que es 1. Bueno y entonces la consecuencia de multiplicar estos cuatro números 3 por 5 por 2 por 2 nos da 60 y esto es el mínimo común múltiplo, este es otro método para encontrar el mínimo común múltiplo.